señores gracias por estar con nosotros el aplauso que se sienta este es el show más alegre de todas con Cacafi de Centroamérica y vamos a la conquista de Comebol, no nos vamos a enredar por curva peligrosa ni caricia falsa aquí, aquí hablamos con alegría de nuestro fútbol, lo amamos, lo queremos es pobre, feo, curvo cojo, pero amamos nuestro fútbol de Centroamérica y vamos a crecer juntos juntos vamos a crecer señores, hoy te quiero hablar de información, vamos a empezar con El Salvador, porque un panameño de lujo de cartel, de caché ahora vamos a hablar si está en buen momento va a un equipo importante de El Salvador, te lo voy a decir acá pero antes usted tiene que ver la aplicación número uno en el mundo, esa aplicación que te dice todo, te informa ya tengo la alarma lista señores, díganle cuál es la aplicación One fútbol papá One fútbol, la aplicación número uno a nivel mundial con más de 50 millones de carga usted, usted en su celular debe tener en su móvil debe tener la aplicación One fútbol que sirve para ver partidos en vivo te da el minuto a minuto de los partidos, mañana hay partidos clave donde One fútbol te tiene que dar los minuto a minuto entonces es interesante y es importante que usted tenga la aplicación porque te da todas las noticias todo lo que usted necesita no forzame, estás dañando el podcast di que quieres que veamos hermano no se ve no se ve porque ahora estábamos con el automático entonces One fútbol te da toda esa noticia ahora que está el traspaso el mercado de fichaje y demás los traspasos y demás es importante que tú tengas esta aplicación como la puede cargar en el chat fijado este en vivo si era más fácil que le va a dar a él el video a tu celular en el chat fijado de este en vivo está el enlace usted le da click a ese enlace y eso lo va a llevar directamente a la plataforma de descarga y usted lo va a tener en su celular como lo está presumiendo Forsyth en este momento en 7 horas 7.50 minutos 43 segundos esto es lo que hace One fútbol de la maravilla te lo está diciendo en tiempo real viene el derby de Manchester vamos a ponerlo a respetar aquí vamos a madrugar aquí vamos a madrugar y van a respetar porque mañana el United a poner respeto a sacar el relajo porque con el cocobolo venga vamos a respetar gracias One fútbol por ser patrocinador de los Meketri dice como decía una icónica doña hace muchos años que salía en muchos comerciales en muchos en muchos telediario noticiero y demás lo vamos a ahogar así que lo quiero ver quiero verlo a ustedes mañana el City lo quiero ver mañana preparado me lo voy a comer con patata frita con patata me lo como gente Rolando Blackwood llegó a El Salvador fuerte el aplauso un equipo grande un equipo que trae recuerda a los panameños señor Anel el Paz el Paz han pasado varios panameños por ahí y han dejado buena impresión el equipo del pueblo el equipo del pueblo el equipo del pueblo y bueno está buscando un delantero un artillero y ha tomado jugador de la selección nacional jugador de nuestro club Chorrillo campeón con el Chorrillo tres veces tres veces Rolando Blackwood el toro va al faz no viene desde que se fue Chen no le ha ido bien al faz como no no son los campeones el campeón es el águila si espérate me gotista a dudar no no campeón es el águila seguro pero de quien le ganó a Jokoro yo sé que perdió yo sé que perdió Jokoro por seguro está quedando mayor porque el campeón es el faz si señor busca busca campeón aquí alguien de El Salvador nos diga porque yo estoy casi seguro que el campeón es el faz no es el alianza que le ganó a Jokoro no sé tú capaz que dice espérate alguien de El Salvador que esté aquí que nos digan quién es el actual campeón del fútbol salvadoreño no sé por qué digo campeón del fútbol salvadoreño y pienso en el faz por alguna razón también suena alianza vaya la porra sí 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 yo nunca dije yo siempre día el faz sí sí acuérdate que el campeón siempre ha sido que le ha ido mejor después que se fue el campeón con el Juli Peña acuérdense que no me mata el chiste mi hombre después ganó el alianza como que se llama con el amigo de Hugo Pérez ah, sí, sí, sí y allá al alianza lo eliminaron como en semifinal yo no sé si fue el mismo Oporo y el alianza, bueno, el punto es que va por el campeón de toda la vida el punto es que va por el campeón ok bien, vamos por parte como dice Jagger ya la vaina está fea porque ya tú vas a llegar un equipo campeón lo mínimo que tiene que hacer Rolando Blackburn mete un doblete lo mínimo, ya Rolando Blackburn yo pensé, tenía la narrativa de que tú tenías que buscar el campeonato pero ya este equipo quiere cosas grandes, porque ya viene campeón, me imagino, ahora destacarse en torno a internacionales y que ya obviamente como campeón tiene que participar el FAS pero vamos a explicar usted puede decir mami la presión como es un equipo grande va a haber presión en cada partido claro un equipo grande tiene que ganar todos los partidos sobre todo los clásicos sobre todo si es campeón y sobre todo si es campeón como siempre le hemos dicho acá ok pero Rolando Blackburn y la presión como usted lo ve para el agente de El Salvador de nuevo equipo grande bueno Rolando Blackburn pues él ha jugado en varios equipos grandes en diversos países eso o sea yo creo que la presión para él evidentemente como para cualquier futbolista siempre va a existir siempre va a existir la presión porque el jugador que me diga a mí sea el que sea que antes de un partido no 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 la ñañara la ñañara aunque sea mínima pues créame que él no siente el fútbol o está jugando por por normal porque no no le interesa mucho pero yo he escuchado de de jugadores profesionales que dicen que siempre hay nerviosismo antes de los partidos siempre siempre lo hay siempre hay presión y más cuando son juegos importantes definitorios pero Rolando Blackburn ha demostrado a través del tiempo que es un jugador que que tiene calidad y que los equipos grandes no le pesan porque siempre ha demostrado su gran nivel como todo futbolista ha tenido sus altas y sus bajas como todo futbolista porque futbolista que no ha tenido altas y bajas pues estaría pegando mentira aunque siempre ha estado en las altas bueno hay muchos que siempre han estado en las bajas pero los buenos futbolistas siempre tienen sus altas y sus bajas y Rolando Blackburn no escapa de eso no en todos los clubes a los cual ha ido le ha ido como él le hubiese querido sin embargo sin embargo el club es grande le ha ido bien ha ido bien porque este hombre con el Zapriza le fue bien equipo grande claro jugó en comunicaciones equipo grande le fue bien le fue bien el The Strongers de Bolivia equipo grande le fue bien le fue bien muy bien en Perú en el Sporting Cristal ahí no tuvo tanta participación bien bien saludos 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 sigue 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 saludos saludos nada bien jugó en el Port de Tailandia no sabemos si yo soy experto en el fútbol tailandés no lo único de Tailandia que yo conozco es a a Tampao se pelea con Jean-Claude Van Damme hermano Tompo 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 y que fue la con Jean-Claude y Zagat el de Street Fighter también era de Tailandia lo más que yo conozco era de Tailandia y y lo recordamos que viene de la Liga Deportiva la ULSE que a ella le fue como un carro por debajo feo feo espantosamente no si si un carro por debajo el fuego y si no tuvo muchas oportunidades el sistema de juego tampoco porque veíamos el equipo el sistema de juego no no era para un 9 como él claro sin embargo señores de El Salvador este hombre quiere revancha este hombre quiere sentirse importante y él va a llegar a este equipo a capitalizar lo que probablemente en los últimos meses no se habla bien de él hombre peligroso por arriba quiero que alguien de El Salvador me escriba quien especialista metiendo centro porque este muchacho con la cabeza lo va a capitalizar este hombre es un peligro permanente en el área y obviamente como todo jugador va a necesitar minutos para mí es un gran fichaje y le doy media bendición a Rolando El Toro Blackburn ¿por qué media bendición y no la bendición completa? ¿por qué media? porque hay que medir ahí cuarto el media ¿pero por qué? porque hay otro que yo le voy a dar la bendición completa ajá, sí pero ¿por qué a unos sí y a otros no? porque Rolando Blackburn para que tenga una buena temporada Rolí es cristiano este canal también es cristiano no depende de él muchas veces eso pasaba mucho en la liga deportiva de la huelense de la forma de juego y demás la forma de juego solamente Jorge dice es un delantero estático es un 9 de área clásica es un 9 de área clásica que depende mucho de la alimentación de los extremos y de los volantes de la media cancha depende mucho pero pónsela ahí un killer claro es que ¿de qué sirve que tú tengas a un Rolando Blackburn que tú quieras estar jugando por la banda tocando no sé ¡métenle centro! ese es festival de centro y él te va a ganar un porcentaje un 80% te va a ganar si no la pregunten la hará unido claro es un jugador por eso digo pero si el sistema no le mete en centro él no va a ser jugador que te va a crear él no es Messi no te va a crear la jugada es un jugador un killer de área por eso que es la media porque a mí no me gusta venderle humo a la gente entonces yo digo es un delanterazo en mi equipo siempre pero ahí tú tienes que fichar también a alguien que meta centro con Rolando Blackburn es bueno por los pies por abajo también pero él necesita suministro suministro para que vaya no es jugador que va a correr depende más de huevo en conjunto claro no es jugador que tan ponle a correr toda la bola que él va a correr no 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 es un 9 de área estático parado fuerte pigado duro venoso va a luchar para los dos centrales en medio es bueno jugando de pivote de espalda para abrir por la banda hace bien ese juego haciéndolo de pivote habría que ver cuál es la forma de juego del faz cómo juega el faz cómo llegaron a ese campeonato recién y si le conviene entonces un delantero digo si lo están contratando es porque lo necesitan lo necesitan entonces un buen jugador tocando de primera peleando contra los centrales desgastando a los centrales así lo hacía con Thomas Christensen o lo hace un jugador que te puede presionar bastante la salida cuando el equipo está defendiendo evidentemente presiona la salida del rival y después que avanza su área de marcaje él regresa a la camina a esperar que le lleguen los centros o haciendo las diagonales y demás esa es la forma de jugar de Rolando Blas mira su potencia física habla de su gran rendimiento en Bolivia en la altura de Bolivia donde no cualquier pepe y no le puede jugar y el muchacho rindió mete goles importantes no se achurra ese Rolando Blas pero el equipo tiene que poner en los balones porque es un centro delantero que te va a matar un ejemplo de un 9 así de área el estilo de él conocido famoso le podamos decir pues su estilo evidentemente guardando las proporciones y demás quien se me ocurre chicharito chicharito él te la mete señor Anel te la mete te la mete te la mete te pasa es un boleador es un boleador clave porque otro ejemplo global es que estoy buscando un ejemplo global para que todos puedan entender qué tipo de delantero es Moriente Moriente no el del Atlético el que siempre ha soñado en el Atlético siempre soñó Hugo en el Real Madrid siempre soñó Hugo en la Juve siempre soñó este muchacho Morata 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 que solo puede jugar de 9 no puede jugar a otra posición el frente de ataque por aquí alguien hablaba creo que fue Gabriel Río dice que si a Nico Muñoz le fue bien no dura que el toro Blackburn le vaya igual son dos tipos de delanteros diferentes totalmente distintos la diferencia entre Blackburn y Yu Yu Muñoz que los dos son muy buenos delanteros es que Yu Yu Muñoz puede jugar en cualquier posición del frente de ataque puede jugar de 9 puede jugar como el el que acompaña el 9 en el área puede jugar de extremo puede jugar de falso 9 me explico entonces puede jugar en toda la posición del frente de ataque Yu Yu Muñoz tenía la habilidad de eso Blackburn solamente puede jugar como 9 ahí está otro ejemplo a los Chris Wood de Nueva Zelanda jugadorazo jugadorazo sí por ahí va la cosa ese es el tipo 9 que estamos hablando ese tipo de jugador es que tienen que alimentarle el fútbol tienen que alimentarle para poder que el de fino y no creo que el FAS va a llevar a este hombre para sentarlo no lo creo sí porque 10 centavos no le está cobrando claro claro porque es un jugador con cotizado y es pum pum FAS pum pum FAS así que bueno le deseamos lo mejor al toro Blackburn de veras con tu corazón así que va con todo dice que tiene competencia a Medregal a Medregal ok tiene de competencia madre saludo a Carlos Carlos Marroquín gracias por la información entonces pues que vaya a competir por supuesto eso sí que vaya a competir por supuesto aquí me ha regalado sí señor dice Eric Bremer ya con 32 años veíamos que Poncho puso la edad 9 de enero acaba de cumplir 32 años dice Eric Bremer que ya le quedan tres temporadas de fútbol profesional y cinco en las segundas ligas bueno eso es el promedio pero hemos visto que hay jugadores que llegan a 40 Madrigal tranquilamente Madrigal debe ser Guillermo Madrigal pero si le debe quedar yo calculo que dos o tres años a un gran nivel Madrigal Madrigal y aquí dice Eduardo Moreno que es Madrigal Madrigal bueno yo le he dicho a Madrigal que no sea delantero 9 porque va a comer banca Madrigal te estoy hablando claro Madrigal Mexicano 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 sí hubo en Monterrey claro hubo selecciones inferiores y todo ha pasado por diferentes equipos de la Liga MX Querétalo Chivas Necaxa pero ahora está en el Fast así que Madrigal yo espero por tu bien Madrigal que no sea delantero nuevo porque va a comer banca con Rolando Bracco y yo no creo que el Fast haya contratado dos delanteros de esa envergadora para la misma posición claro porque yo entendió que el Fast eso fue parte de lo que aprendí no es tan bien en el tema económico como otros equipos del Salvador son equipos del pueblo así que bueno ahí conocimos rápida Madrigal la gente está dando like señora el bolletero espero que sí vamos por 70 y tantos likes en este momento 76 likes podemos llegar a 100 que no avisamos ni nada pero tenla igual si aquí estamos no agradezco que estamos con ustedes hoy dice Eduardo Moreno que Madrigal suporte el juego aéreo entonces coincide en todo con Blackboard están trayéndole el clon a Madrigal o quieren echar Madrigal creo si viene de salir campeón no pero Madrigal acaba de llegar a los dos acaban de llegar cerebréme que ya no dejo su like gracias gracias hermanazo y ya tu like dice Miguel Cedeño gracias compadre agradecido con cada uno de ustedes ya sabe el que no lo ha hecho pues suscríbase el que no lo ha hecho pues denle like y sigan compartiendo